habla tu espejo es el decimocuarto álbum del cuarteto de nos y probablemente te has preguntado quién es la persona que aparece en la portada o dónde se tomó la foto pues estás de suerte porque aquí lo descubriremos este álbum como muchos otros del cuarteto sacaron a la venta un sede y un vinilo y estos tienen información extra e imágenes exclusivas el librito incluido en el sede tiene esta portada donde se puede ver que la mujer que sostenía el teléfono ya no está al abrir el librito está esta otra imagen que es otra vez la mujer aún con el teléfono viendo a un edificio sin embargo la siguiente imagen fue la que a mí más me sorprendió así es esta es la imagen de la portada pero desde otra perspectiva que para alguien que ha visto cientos de veces la portada original ver esto es un poco sorprendente la siguiente imagen son unas escaleras las mismas que están a la derecha de las otras imágenes y sin embargo no hay ninguna información aún de quién es la persona de la portada pero si aparece el nombre de la persona que tomó las fotografías es diego velazco que para los más fans del cuarteto este nombre les sonará ya que es la misma persona que diseñó la portada del álbum raro aquí está su perfil de instagram y si vamos a su sitio podemos apreciar distintos trabajos que ha hecho en el apartado del cuarteto de nos podemos ver sus trabajos aquí hay una imagen que no habíamos visto antes es la mujer pero vista desde un primer plano y antes de que te lo preguntes no esta persona no fue hecha con una inteligencia artificial ella es 100% real no fake hasta ahora sólo hemos visto sólo imágenes exclusivas pero ahora donde se tomó la foto por si no lo sabes la cuenta oficial de facebook del cuarteto de nos sube este post alguien sabe dónde fue tomada esta foto de nuestro disco habla tu espejo ayuda fue en uruguay como acaban de ver el mismo grupo invitaba a los fans a descubrir dónde se tomó la foto fue el usuario mauro y zolinari quien descubrió que fue en montevideo y aro a metros de la embajada de eeuu aquí está la ubicación en google maps así que teniendo en mente que hay una foto donde la mujer vea un edificio el lugar debería ser aquí estamos google maps y caminamos por la calle ahí se puede ver la dichosa embajada de eeuu de uruguay avanzamos y podemos apreciar que es la misma vista que esa foto así que damas y caballeros con ustedes el lugar exacto donde se tomó la foto de habla tu espejo lo primero que se aprecia es que el teléfono no está así es ese teléfono es fake sabemos que es el mismo lugar ya que tiene las mismas escaleras y estas cosas que no tengo idea de cómo se llamen misterio pero aún falta saber quién es la persona de la portada para eso decidí preguntarle al mismísimo santiago tabella por instagram y sin embargo así es tabella me aplicó el visto sin embargo encontré esta vieja publicación de reddit que se preguntaba justamente esto fue este usuario quien dice que está 99% seguro que se trata de cd bellini como él dice no hay información de ella en internet pero tiene un perfil de instagram que actualmente no está disponible pero yo cuando buscaba esto hace unos meses el perfil si existía y la chica si se parecía a la de la portada incluso su cuenta seguía a la del cuarteto de nos así que lo más posible es que si fuera ella ahora sí caso resuelto con la narrativa yo sin si fuera ella y y y y Gracias.